El quinto punto se refiere a que vamos a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa desde el último día de clases, será este próximo viernes 20 de marzo y regresaremos el día 20 de abril. Hoy estamos hablando de un receso de 30 días, en donde no sólo queremos proteger a las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, sino a toda la comunidad. Se tomarán medidas para recuperar dos semanas, diez días, que no va a haber clases, porque las otras dos semanas ya estaban estipuladas en el calendario escolar como semanas de vacaciones, de manera que serían diez días que tendríamos que reponer a lo largo del ciclo escolar o al finalizar el mismo.